Y ya está. llegaron todos. Bueno, buenos días, bienvenidos, gracias por unirse al café con colegas del día de hoy. Para empezar, primero, justo eso, darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y que se siguen uniendo. Darles un agradecimiento adicional a nuestro invitado Luis Espinosa, a Dixa por prestarnos la plataforma, a Flor Montero por organizarlo, y un agradecimiento general igual a quienes están aquí para escuchar esta plática. Como ustedes saben, el tema del día de hoy va sobre los derechos laborales de los intérpretes de call center, que pues quienes han estado, o quienes han sido intérprete o quienes han investigado sobre las vacantes, sobre el trabajo, sobre todo esto, pueden atestiguar que el mercado laboral ha sido muy injusto con los intérpretes y las intérpretes de call center. Por un lado, por un poco la segregación que se les ha hecho de, no, no eres intérprete, aunque el trabajo al final sea exactamente el mismo que pudiera ser un intérprete de conferencias, por ejemplo. Y por el otro lado, también se les acusa mucho de, tú por estar aceptando estos trabajos estás abaratando el mercado, cuando pues eso es completamente, pues culpa de las empresas que están dando estas ofertas tan bajas, para contextualizar un poco qué tan bajas, qué tan explotadoras son estas ofertas, los dos ejemplos que quiero presentar. Uno es una de estas empresas que en promedio hace poco más de 10 años, que es la información pública que logré encontrar, a uno de sus clientes de gobierno, que usualmente son a los que menos les cobran, porque los amarran con contratos de más tiempo, por minuto de interpretación les cobraban 10 pesos. Pero esta misma empresa, a sus intérpretes, lo que les vende es que vamos a pagar 10 centavos de dólar por minuto, que de entrada ya suena muy bajo, independientemente de la, o sea, del tipo de cambio. El día de hoy, el tipo de cambio daría a un peso 60, 70 centavos por minuto, pero en sus publicaciones, aparte de decir que son 10 centavos de dólar, en realidad también te dicen que son un peso 30 centavos por minuto. Entonces te están pagando menos de lo que ellos mismos están diciendo que te van a pagar. Otra de estas, bueno, y esta quiere, es cerca de un 800% de ganancias sobre tu trabajo, lo que están sacando. Otra de estas empresas, digamos que los dos precios, encontré dos precios que le cobran a cliente, de, o sea, actuales, y tres tarifas que le pagan a intérprete, dependiendo de qué, de quién los está contratando, porque quienes sepan, en las agencias que se encargan de dar el servicio en Estados Unidos, lo subcontratan aquí en México. Y aquí en México hay una cantidad inmensa de empresas que, que llevan a cabo esa subcontratación. Y como que los tres salarios constantes que ofrecen es uno de 70 centavos por minuto, otro de un peso 17 centavos y otro de un peso 50 centavos. Si comparamos estas tarifas que le están pagando al intérprete, aparte por una jornada casi esclavista, porque te piden, y esto lo hablo de voz propia porque yo lo hice, te piden que estés pegado al teléfono durante las casi ocho horas de tu jornada, quizás nueve, dependiendo de qué tan bien te fue o no en la contratación. Tienes, si acaso, tienes tres descansos, dos de diez minutos creo, y uno de treinta para comer. Y mientras no estás en descanso, es llamada tras llamada tras llamada tras llamada. Si tienes una pausa de medio minuto entre llamadas es mucho. Y a estas tarifas que le están pagando intérpretes, ellos a sus clientes, al que menos le están cobrando, dígase al que consiguió descuento familiar y lo que quieran, le están cobrando quince pesos cincuenta y dos centavos por minuto. Y al cliente que hoy le surgió el problema de que necesitaba un intérprete, buscó en internet, lo primero que le apareció fue tal empresa y pues dijo, bueno, ahorita para solucionar rápido, a él le están cobrando sesenta y tres pesos dos centavos por minuto. Lo que quiere decir que al, el intérprete que mejor le están pagando, al que mejor le hayan pagado y atienda la llamada más barata, le están, están haciendo nueve pesos por cada peso que le pagan a él. Eso es el mejor escenario que va más o menos a la par de la otra empresa que mencioné primero. El otro, el peor escenario, el intérprete al que menos le están pagando, le están pagando un peso por cada sesenta que están cobrándole a su cliente. Entonces, es increíblemente injusto el nivel de explotación que están manejando, porque está obvio que todas las empresas necesitan cierta, cierto ingreso para la operación, pero en el caso de esta, ¿cómo justifican un, o sea, una plusvalía del mil por ciento cuando no son ellos quienes absorben el gasto de internet, de luz, de equipo? Porque todo esto lo absorben los intérpretes, porque están en la ventaja de poder trabajar desde su casa, que al final la empresa no lo está haciendo como una ventaja para ellos, sino como una explotación adicional. Y en muchos, muchos de los casos, ni siquiera tienen las prestaciones de ley, que se supone que por ley tendrían que estar, o sea, que no son negociables, no son de si quieres o no, son de ley. Entonces, pues, hay un tema muy importante ahí de falta, de falla, de garantizar los derechos laborales de los intérpretes, y traemos a nuestro invitado para que nos comente un poco de qué derechos tienen, de qué formas de organizarse podrían los trabajadores para, pues, para poder exigir el cumplimiento de esos derechos. Luis, te cedo la palabra. Gracias, Mauricio. Este, sí, todo lo que lo que estás explicando es bastante familiar. Hay, antes de llegar a cuáles son los derechos y este, cómo se llama las opciones de, de, de mejorar estándares de trabajo en ese, en este, en este sector. Creo que vale la pena como, como abondar un poquito en lo que decías, más o menos de cuál es la, la, la dinámica, cómo se da este tipo de explotación en el, en el sector de interpretación, traducción e interpretación, y un poquito de, de por qué se están dando esos, esos, este, cómo se llama, ese fenómeno, ¿no? Por un lado, tenemos marcos laborales diferentes en los Estados Unidos y en México, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos, eh, una integración, este, de, de, de los mercados laborales en, en ambos lados, sobre todo después de los tratados de libre comercio y, este, y, 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 este, estos mecanismos que le permiten con más facilidad a las empresas de Estados Unidos a, 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 este, contratar y, y, y tener, este, un, acceder al mercado laboral de este lado de la frontera, que en teoría, pues, debería de, de ser un beneficio para ambos lados, y en realidad, en todas las industrias, no nada más en el, en la industria de la interpretación, termina siendo más bien un mercado de explotación laboral. Ah, a ello agrégale el hecho de que, eh, hay una tendencia particularmente liderada por, por, por los Estados Unidos y los países con, con, este, cierto poder económico a la, a la precarización de todo el trabajo, a la uberización, a la subcontratación, ¿no? Este, eh, lo vemos en muchos aspectos, es más, en Estados Unidos ahorita hasta la academia está sufriendo esta, esta llamada uberización del, de, del empleo, donde, pues, ya, eh, se trata de, de no crear una relación obrero patronal, sino que más bien, ah, no, tú eres, tú eres un, este, contratista, un empresario emprendedor por ti solo. Asociado también. Asociado, este, y, y por lo tanto, pues, ve, tú eres dueño de tu tiempo, ¿no? Entonces, no tengo por qué pagarte prestaciones, no tengo por qué, este, eh, cumplir, cumplir con los, con los mínimos de ley. Y, al mismo tiempo, cuando se abre esta, cuando se expande este mercado laboral a dos países, este, todo este, ¿cómo se dice? Este pool se expande de dónde, de dónde obtener, entonces la oferta también se incrementa, más, este, ¿cómo se llama? Más intérpretes, eh, traductores están, eh, en la posibilidad de ofrecer servicios, y eso, obviamente, lo aprovechan mucho estas empresas, para, entonces, dicen, no, pues, si no, si no lo agarras tú, lo agarra alguien más. De ahí te pasas al hecho de que ambas, este, ambos países, eh, por ese, por ese exceso de oferta, también, se, hay mucho, eh, como, como, como decirlo, sin, sin sonar, este, demasiado, este, despectivo, pero se compromete mucho la calidad, ¿no? Eh, hay, hay, hay ocasiones en los que quienes no saben nada de interpretación, asumen que cualquier persona que es bilingüe, tiene la capacidad de, de interpretar, lo cual de, de, de ninguna manera es cierto. Y, y esa falta de conocimiento, de cuáles son los estándares de, de traducción e interpretación, lleva justamente a que se les haga muy fácil, precisamente, ese tipo de, de prácticas explotativas. Eh, por ejemplo, yo sé que, eh, estás haciendo interpretación, son veinte minutos, porque te cansa mucho, es, es demasiado, este, eh, eh, como dice en inglés, tolling, realmente te, 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 te cansa mucho el, 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 el cerebro, este, una carga cognitiva, gracias, este, Flor. Eh, y, y tienes que, que descansar, ¿no? Y entonces, pero para estas personas que están en, este, desasociadas en un nivel más alto, entonces ellos lo ven como que, ah, pues lo único que están haciendo es hablar, ¿no? Entonces, este, vas a hablar de un idioma al otro y se acabó y eso es todo y, este, entonces no hay por qué no puedas laborar una jornada de ocho horas y descansar nada más diez minutos un ratito y agarrarte treinta para comer. Es, en, en otros sectores del área de interpretación, y lo digo porque, por ejemplo, este, yo, eh, hice interpretación, este, de, de, de tribunales en los Estados Unidos, ese como que tiene un poquito de más control sobre, sobre sus estándares, como tiene un proceso de certificación, entonces, eh, eh, controla un poquito más la, el, 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 el programa que existe, este, sobre, sobre no solamente quienes tienen, pueden, este, cómo se llama, entrar al, a, a hacer esta interpretación, bajo qué calificaciones, con tres niveles, este, los que tienen alguna certificación de, de asociaciones, este, privadas, después los que pasan, este, a través de su propio programa de entrenamiento del, 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 los tribunales federales y los estatales tienen distintos programas, los que pasan por ese programa de entrenamiento, y luego los que ya no solamente pasaron por el programa, sino que además tienen, este, ya la certificación, los, han pasado los exámenes, y tienen sus propios estándares de conducta, de, de cómo debe ser la interpretación, y cuáles son los descansos que un intérprete debe tener. Obviamente, esto es, se circunscribe a un, a un núcleo muy pequeño de, de, de trabajo, ¿no? A, a, al, al trabajo específicamente, y tiene la justificación de que, como es trabajo, este, de, muy especializado, la, la, la interpretación, este, legal, pues tienen ese grupo de, esa asociación de intérpretes tiene mucho más poder como para definir estándares, ¿no? Pero eso no se da en, 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 cuando te expandes hacia el resto del, 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 de los sectores en los que se analiza interpretación, eso no se da. Y, bueno, combinado todo esto, pues, pues crea, este, esta tormenta perfecta, como dicen, este, en inglés, de, de situaciones en las que empujan tanto la calidad del trabajo como el, como el, los estándares, este, de, de contratación o de, o, o las condiciones del trabajo como hacia abajo en favor del capital, porque a fin de cuentas, este, el, el, las señores del, del dinero y del poder son los que están como creando esas condiciones y poniendo esas reglas para, para mantener sus costos, este, laborales bajos. Ahora. Perdón que te interrumpa. Adelante, adelante. Y, aparte, agregarle que, pues, en general, en cualquier industria y casi cualquier país, como que la, pues, la costumbre muy, muy arraigada de que, pues, están, ellos son los buenos porque nos están ofreciendo trabajo. Sin ellos, ¿cómo voy a trabajar? Y peor, las condiciones precarias de una cantidad inmensa de, de la población, que ya ni siquiera tienen para preguntarse cómo resuelvo para trabajar en un mes. No, ellos que necesitan comer hoy y que no tienen otra opción más que meterse a esto y se meten y no pueden ponerse a exigir, no se ponen a exigir más bien por el miedo de cualquier palabra mal que diga. Me corren. Y, entonces, ¿cómo sobrevivo el día de mañana? Claro. Esa parte también. Claro. Abundando, hay un comentario de, de Flor en el, en el, en el chat, que yo creo que es, este, muy, muy importante retomar, que de acuerdo a la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, más de 30 minutos, daña la salud del intérprete. Entonces, una cosa, pasé mis exámenes del, del, del sistema de interpretación judicial federal en Estados Unidos, ya nada más por puro deporte, porque nunca he practicado y no me gusta hacerlo, porque sé que es un trabajo demasiado cansado. Sé que es un trabajo que realmente te, te desgasta bastante cognitivamente. Y la verdad es de que, eh, mis respetos para los que continúan haciéndolo, ¿no? Yo me, me fui a, a otro, a otro río. Pero bueno, eh, ya. Nada más, eh, igual retomando el comentario de Flor. En, en este tipo de interpretación telefónica, quizás la mayor parte de las llamadas sean de cerca de 20, 30 minutos. Pero si tienes mala suerte, te toca una llamada de cuatro horas. Entonces, porque esa me tocó a mí, tal cual, le tomé una fotito al, al timer de la llamada y decía cuatro a cincuenta y algo. Entonces, casi cinco horas sin pausa. O sea, no, no, no pausa de ir al baño, no pausa de tomar agua, porque ni siquiera eso puedes hacer. Entonces, es, o sea, la, el nivel y, o sea, pongamos esas cuatro, casi cinco horas, son cerca de trescientos minutos, cobrados a casi setenta pesos. O sea, fue una llamada de miles de pesos para el cliente y para mí de sesenta pesos. Cosa así. Sí, sí. Y, y, y no corresponde al, al, al desgaste que estás teniendo. Al desgaste, al esfuerzo. Sí, sí. Y, bueno, ya pasando en cuanto a, a, a cuáles son las, las perspectivas, este, cómo se llama, de cambio, qué se puede hacer, cuáles son los derechos. Este, mira. Todo trabajador, y creo que esto es más o menos reconocido en, en, en casi todas las partes del mundo, por el derecho internacional, todo trabajador tiene el derecho a la libre asociación y con ello, el, la, la capacidad de juntarse como, como grupo y ver colectivamente por sus intereses. Esto, incluso en, en países como los Estados Unidos, con, un, este, referente del capitalismo, este, se, se, se entiende como, como un derecho. Claro, yo lo vería como algo de, de conciencia de clase y de, y de, y de, de crear, este, cómo se llama, una estructura para, para una lucha de clases. Obviamente allá lo ven de manera diferente, les asusta mucho ese, ese rollo. Este, y más bien lo ven como un grupo de interés, ¿no? O sea, ustedes, como grupo de interés, tienen el derecho a, a asociarse y, y pedir, este, mejoras. Y aparte que lo usan para, justamente, como que, disminuir el, la capacidad de, y a la par poder evitar que pase, porque no en vano a, la esta de retail, le han metido, quién sabe cuántas demandas en, yo creo que ya todos los estados, por prácticas antisindicalistas. Claro, entonces, y luego, entonces, pero, ¿cómo se da esta práctica de juntarse? Y, básicamente, lo que estamos describiendo, justo lo que dice, que es el sindicalismo. Este, en ambos lados de la frontera es, es distinto. Las, este, ¿cómo se llama? Las, las leyes en Estados Unidos, hacen un poquito más difícil el poderse organizar. Hacen un poquito más difícil el, el que la, la gente, los trabajadores de un mismo sector, este, de una empresa, logren tener, este, ¿cómo se llama? Una, un reconocimiento por parte del, de los patrones. Y, de hecho, bajo ese sistema, solamente pueden hacerlo de manera, este, empresa por empresa. No existe, como, por ejemplo, en Europa, y en ciertos sectores en México, donde puede ser de manera sectorial, todos los, los, este, las empresas de la misma industria. Sino que allá es, es muy individualizado. Es todavía parte de, de esa, de esa herencia previa al, al, al New Deal, ¿no? Al, 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 a las reformas y la, y la creación del, de las leyes, este, laborales. Eh, pero al mismo tiempo, como estos, como estos, este, sindicatos en Estados Unidos han tenido que luchar más, este, por, por establecer derechos, de alguna manera, las, los, los, esos lugares, esos sindicatos, tienden a ser un poquito más legítimos. O tienen sus propios problemas, ¿no? De su propia, de su propia, cómo se ven ellos en, como parte de la sociedad de Estados Unidos, tienes, este, historias muy tristes del sindicalismo de Estados Unidos préstandose para el mismo, la misma agenda imperial, you know, del, del, del white settler colonialism. Pero, en general, digamos, que son espacios, por lo menos, más democratizables. En México, a partir del, del, del triunfo de la revolución, o, bueno, no del triunfo de la revolución, la revolución nunca triunfó. Después de la revolución, este, de principios del siglo pasado, y con, con la, los nuevos, la nueva constitución, México adoptó una de las leyes laborales, digamos, más progresistas del mundo. Y, 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 no más para comparar, que he trabajado en ambos lados de la frontera, por ejemplo, aquí, este, con 30% de, de apoyo de trabajadores, se obtiene reconocimiento, a menos que algún otro, este, a menos que algún otro sindicato tenga interés y tenga apoyo, entonces hay una elección entre los dos sindicatos. En Estados Unidos es el 30% apenas y te, y te da lo que llaman allá el show of interest, este, y si acaso, a una elección. Aquí, los patrones, en teoría, no tienen derecho a, a una opinión sobre si sus empleados se deban o no se deban sindicalizar. Allá sí, allá la Suprema Corte ha dicho, ah, pues igual también es algo que le interesa al patrón y, por tanto, ellos pueden hacer su propia campaña y, este, y si ellos dicen que no conviene, ellos pueden decirlo, que les hagan todo el dinero que quieran. Este, lo que uno, lo único que no pueden es amenazar. Pero, pues, tú sabes que la, pues, las amenazas, o sea, no es lo mismo que yo te diga, si, si te sindicalizas, vamos a cerrar la empresa, a que si yo te digo, pues en otras empresas que se han sindicalizado, han cerrado las empresas. O sea, el resultado es el mismo, las amenazas es la misma, ¿no? Pero cómo, cómo la entregas, es lo que te, es el, 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 el circuito legal para, para hacerlo de una manera legal. Entonces, cuando ves esas dos diferencias entre, entre los marcos legislativos en ambos, en ambos países, en México, digamos que hay una manera más fácil de avanzar para poder sindicalizarse, crear una asociación y negociar por, por estándares de trabajo con los empleadores. Lo único es que entonces, ante esa facilidad, lo que, la táctica de los patrones, la táctica del capitalismo en México es crear sindicatos patronales, lo que le llaman los sindicatos charros, que son más de protección, con, 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 de protección para ocupar el espacio que legalmente podría ser ocupado por una, por una organización legítima, democrática, que realmente esté viendo por, por, por los intereses. Entonces, entonces, realmente ese es el reto en, en, en México. El, el reto es de que los patrones aquí hacen la, la, la contralucha de manera indirecta a través de sus proxys que son sindicatos, este, de protección patronal. Y es donde hay veces que, bueno, eso crea bastantes, bastantes, este, problemas para el sindicalismo. Por un lado, pues, por el exceso de esos sindicatos tipo CTM, bueno, no quiero, este, dar nombres, pero, este, pero el exceso de esos tipos de sindicatos de, de, de protección al servicio del, del sector patronal, mucha gente que, que ha trabajado en empresas y que ha tenido la experiencia de ver que, supuestamente, tienen un sindicato, tiene una idea muy mala de los sindicatos, ¿no? Este, y, y hay una cierta aversión, así como de que, pues, es nada más una bola de corruptos que reciben dinero, no sé de dónde, veo que algunas, algo viene, por lo menos, de mi cheque, este, y se dan la vida de, de reyes y, este, y son parte de la estructura, este, ¿cómo se llama? Gubernamental, de partidista y todo esto, ¿no? También viene un poquito todavía, o sea, como que del Red Scare, de Reagan, de todo el comunismo es malo, toda idea de izquierda es mala, cualquiera que no esté más a la derecha que a la izquierda ya es un peligro para, no para el Estado, sino para la nación entera. Fíjate, este, este es el fenómeno que a mí me, y yo, por ejemplo, en, en la maestría de, de, de asuntos sindicales en, en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, escribí un poco de esto, de manera muy interesante de cómo el, el sindicalismo estadounidense se vuelve muy patriota y, y, y entra en la misma dinámica esta de, de imperialista al grado de que en los ochentas cuando Reagan le está dando en su madre a todos los sindicatos en, en, en Estados Unidos, este, le, este, desmantela el sindicato de los controladores aéreos, hay un montón de huelgas donde entra la Guardia Nacional a, este, ¿cómo se llama? A reprimir al mismo tiempo los, las federaciones de sindicatos están haciéndole el trabajo sucio a la CIA en, en Europa del Este, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no? Y que es, digo, aparentemente una disonancia cognitiva porque dices, pero esta es la administración que te está jodiendo, que está cambiando las leyes para hacerte más difíciles de cómo se llama, pero están tan metidos en su, en su, creo que en Estados Unidos se ha vendido mucho la idea del excepcionalismo, de una manera en que realmente mucha gente piensa que bueno, podemos estar mal, pero en otro lado están peor y tenemos que, este, tenemos que enseñarles cómo, cómo ser, ¿no? Pero bueno, entonces te decía, eh, cualquier, cualquier empleado, en cualquier relación empleado-empleador, eh, existe el derecho de organizarse y de, este, pelear por, por mejores condiciones de trabajo. En el caso de México, yo no sé si existan, este, sindicatos tan grandes que ya ocupen esos espacios, por ejemplo, en las empresas en las que trabajan muchas de las gentes con las que luego hablo, este, hay ocasiones en que ya existe un sindicato de protección patronal y digamos que el trabajo fuerte de, de, de la gente que quiere mejoras es una de dos o democratizar, es lo, o este, ¿cómo se llama? Eh, competir por los puestos internos, lo cual a veces es muy difícil, o simplemente crear un sindicato independiente, ¿no? Eh, ha sido últimamente esa una tendencia en México, se vio haciendo mucho en el sindicato de General Motors de, de, de Guanajuato, se dio apenas con el sindicato, con el, sí, con el sindicato de, de Gutiard en San Luis Potosí, este, hay varios ejemplos así en los que los trabajadores de plano se cansan de la representación que tienen, que no es legítima, que no ve por sus intereses y deciden crearse por un sindicato o afiliarse con sindicatos independientes de, de la industria. Eh, es, es un montón de trabajo y, y, y la verdad es de que, pues, no te voy a, no te voy a mentir. Igual en Estados Unidos, donde he organizado por mucho tiempo, organizar y crear un sindicato dentro de su propia dinámica, dentro de su propio marco laboral también es mucho trabajo, ¿no? Porque es mucha labor de convencimiento y algo que mencionaba Flor en el, en el chat acerca del clasismo, en ocasiones es más difícil crear la conciencia de clase que realmente se necesita para entender que de este lado del, de la transacción estamos todos en el mismo barco y de que la única manera de, de, de contrarrestar el poder este, excesivo de los patrones es a través de la acción colectiva. Pero no es imposible, o sea, no es imposible, ¿no? Yo te voy a decir, por ejemplo, apenas el, la, la semana pasada estuve en Nueva York, todavía estoy haciendo trabajo de contratista allá en Estados Unidos negociando el contrato del periódico este, el, el Financial Times, que es una publicación británica que tiene oficinas en Nueva York, donde mucha gente realmente tiene este, condiciones reporteros del Financial Times, ¿no? Este, digamos, no tan precarias y que sin embargo encuentras que si, si logran identificar esa, ese, esas cosas comunes que los identifica como clase dentro de esa relación laboral, realmente los hace moverse y solidarizarse unos con otros hacia, hacia una lucha. y por ejemplo, sí, hablamos de salarios, pero una cosa que les interesaba muchísimo es de que ahora, por ejemplo, los periódicos, el World's Journal, el Post, o no sé qué, muchas veces sus reportajes se vuelven, este, shows de Netflix o películas o algo así, y entonces, parte de esa negociación era, queremos parte de las regalías, también es nuestro trabajo el que se está explotando para comercialización, organización, entonces, este, digamos que, 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 la mayor parte del trabajo que tenemos que hacer como organizadores es crear esa conciencia de clase que permita al, al trabajador ver que hay que unirnos y hay que, lo demás, y hay que organizarnos y hay que, este, hay que, hay que trabajar juntos, lo demás es puro legalismo que es realmente, este, cómo se llama, o sea, poder decir, ah, pues tienen que juntar una petición y meter, constituirse como un sindicato y, e ir al centro de conciliación y, centro de registro de conciliación, conciliación y registro laboral y obtener su certificado para ser reconocidos, y, o sea, eso realmente es pura, pura, pura logística legal, sí, realmente lo que importa de organizarse es las conversaciones que se tienen uno a uno con los colegas para, para ayudarse a, a, a crear esta sensación de, de, esta conciencia de clase de la que he estado hablando, este, y, y de cómo llevar a cabo esa conversación de una manera en que no, en que, en que podamos sobreponernos a todas las, las barreras psicológicas que existen porque existe un miedo, existe el clasismo que a veces es como, no, pues es que yo soy de otra categoría, en los sindicatos, allá, por ejemplo, es típico de, en ciertos niveles que digan, pero los sindicatos son para los obreros, los que trabajan en la, en, en, ahí en, este, en la línea de producción, este, no, y, pero pues yo, yo no, yo estoy bien, o sea, todas esas barreras más que nada sociales son las que hay que, hay que librar para crear la cohesión, este, como clase para poder, poder avanzar, ya lo demás de que si hay que meter esta, este oficio aquí o este trámite allá, pues es otra, es otra cosa, ¿no? Y había algo que me, que me interesó mucho aquí, este, de, de Flor, que dice que si el sindicato de telefonistas en México podría albergar a los intérpretes de call center, yo creo que sí, y digamos que dentro de los, del mundo sindical en México, el de telefonistas, tiene corrientes dentro que, que, que entienden este rollo de la, de la, de la conciencia de clase y lo están haciendo, por ejemplo, están organizando en ciertos sectores de call centers, en, en ciertas empresas de call centers que son más bien de prestación de servicio, por ejemplo, ahorita lo que se está dando mucho es de que empresas que hacen llamadas de servicio a cliente, de cobranza, de ese tipo de, ese tipo de llamadas en Estados Unidos las están haciendo desde México, este, y, y, pues la mano de obra de la que están echando, este, ¿cómo se llama? Que están usando, hay mucha gente que ha regresado de Estados Unidos con, con, con el idioma, con, no son intérpretes, no están haciendo interpretación, están simplemente haciendo prestación de servicio, pero en inglés, y les ha resultado mucho mejor, porque antes todas estas empresas tenían gente en la India, en el sudeste asiático, haciendo estas, haciendo estas llamadas, y, pues había como un rechazo muy fuerte del, del, del consumidor estadounidense por, pues porque les parecía el acento ajeno, ¿no? Y este, y el, el, el nivel de inglés, este, no, a veces no te entendías, llamabas a, a tu, a tu servidor, a tu proveedor de telefonía celular, y, y, y había una persona con un acento de la India, que para el, el público norteamericano les parecía muy chocante, con, con el, el tratado de libre comercio, y con, este, el retorno de, este, a ver, en muchos casos, casos forzados de, de gente de Estados Unidos a México, eh, pues se encuentran con, con, con chavos que a lo mejor crecieron en Estados Unidos, que cuando te hacen una llamada te pueden decir, ay, ¿cómo está el clima? ¿Cómo le fue a los cowboys este fin de semana? Entonces están aculturados, no solamente manejan el idioma, están aculturados, este, tienen esa, esa facilidad, y eso les reditúa mucho a estas empresas, este, porque están pagando salarios, este, aquí en pesos, este, con estándares mucho más bajos, y, y haciendo trabajo que, este, que para ellos es de mejor calidad para el, el público que están atendiendo, y entonces los telefonistas han estado haciendo, este, campañas en este sector, sobre todo, te digo, en esa área, que es más bien de prestación de servicio, cobranza, servicio al cliente, etcétera, pero es como, digamos, que un lugar natural para, para organizar en el, en el sector de interpretación por call centers, y, déjame ver la siguiente pregunta aquí, lo del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, con atento, favorecería el que ahora se organizaran los encuentros de call centers, ahora en época de elecciones en los dos países, está un poquito, tiene menos que ver con las elecciones, lo que pasó con el, con el nuevo traje, las ironías de la vida, llega Trump, este, a la presidencia, con todo su, 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 nacionalismo desenfocado y su, este, bueno, quiero dar otros, 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 otros calificativos que mejor me lo sé, y lo, una de las cosas que hace es que está denunciando de que los trabajos están yendo de Estados Unidos a, a México a otros países, ¿no? Y que va a revisar el tratado del libre comercio y que se va a renegociar e incluso se canceló por unos meses. El, el resultado de ello el nuevo, el nuevo, este, tratado de libre comercio tiene ya provisiones que incluye la protección de derechos laborales. Incluso por primera vez en la historia de tratados de libre comercio, ya sea de la Unión Europea, de otros países, otros bloques, etcétera, tienes ya mecanismos porque antes era, pues, los trabajadores tienen derechos, ajá, ¿y qué pasa si no lo cumples? Pues nada, o le dices algo a la secretaría de no sé qué, ¿no? Y ya. Este tratado de libre comercio tiene un apartado para el sector laboral con, con mecanismos de, de justicia, pero además no, este, que, que por decretos o sea, por la misma, este, estructura del tratado no pueden estar, este, ¿cómo se llama? A largo plazo, sino que tienen que ser rápidos. De ahí el nombre del mecanismo laboral de respuesta rápida. que cuando una empresa que está haciendo trabajo, o sea, que está, que participa en la cadena de suministros, en este caso, en México, o en, o en Estados Unidos o en Canadá y viola el derecho de libre asociación de los trabajadores para formar un sindicato, este, que más les convenga, puede uno meter una queja directamente a la, a la comisión que, del tratado que, que revisa las asociaciones laborales, en este caso, es una comisión tripartita del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, del de la Secretaría del Trabajo en México, del, no me acuerdo cómo se llama, el Ministerio del Trabajo, no sé, la contraparte canadiense, para, para una revisión y tienen tiempos muy específicos para investigar y para dar una, una, una respuesta y las sanciones por, por violar el derecho de la libre asociación de los trabajadores pueden ser, este, significativas porque, por ejemplo, a una empresa que está mandando, digamos, autopartes de aquí para allá, para Estados Unidos, le pueden retener y decir, no puedes mandar esta, esta, este producto o, este, o se le puede, ¿cómo se llama? Aplicar aranceles al producto que están mandando para allá. ahora, esto aplica únicamente a los sectores que están bajo, bajo el tratado de libre comercio, tienes automovilistas, el sector de automotriz, tienes el sector aeroespacial, el sector de, este, minería, el sector de maquiladoras, los que hacen las prendas de vestir, este, pero los call centers sí entran dentro del, dentro de este mecanismo. Entonces, por eso es de que telefonistas, apenas que estaba organizando en Pachuca, ese, ese call center y hubo, este, ¿cómo se llama? Pruebas o, por lo menos, evidencia que ellos presentaron de una interferencia oficial de la empresa para favorecer al, al, al sindicato de protección, ellos lo elevaron a través del tratado del, del, del mecanismo de, laboral de respuesta rápida del tratado de libre comercio, esperando que, que el, que la comisión de ambos países le ponga atención y, y pueda haber una reparación del daño y quizá una nueva elección, etcétera. Eh, eso es independientemente del, de las elecciones, digo, a menos que gane Trump otra vez y algo cambie en cuanto al tratado de libre comercio o a menos que hay, digo, obviamente las, las, la, la administración en turno tiene que ver con cómo se hace cumplir un tratado o cómo este, cómo se cambia, pero yo no veo ninguna, ni al corto plazo no, no hay ningún impacto este, del, del, de la, de la temporada electoral este, en ello, pero yo creo que sí ayuda a otros, a otros trabajadores de empresas de call centers a, a darse cuenta de que hay opciones, de que, de que realmente pueden tener un sindicato que no sea de protección y que, y que vele por sus intereses. Eh, déjame ver, creo que hay otra, si no, adelante. Ah, justo también por ahí de las preguntas de acá, eh, existiría la, por ejemplo, un, algún sindicato en Estados Unidos que apoyara la formación de un sindicato acá que sea de, o sea, por ejemplo, ahorita en el tema en específico de intérprete de call center y también supongo que relacionada, bueno, más bien, yo creo que relacionada y por justo la parte de la, de las acciones antisindicalistas de las empresas, si aquí, por ejemplo, empezamos a hablar de formar un sindicato para quienes son intérpretes de call center que proveen servicios a empresas de Estados Unidos, ¿qué le impide a la empresa en cuanto lo escuche decir, ok, vamos a quitar toda nuestra operación de México y vamos a moverla a Chile? Sí, mira, primero sí, hay un sindicato a la primera parte de la pregunta, hay un sindicato en Estados Unidos que ha estado haciendo trabajo con call centers, algunas de las mismas empresas transnacionales que están aquí están en Estados Unidos y el sindicato y el sindicato CWA, el Communication Workers of America, sindicato de comunicaciones, ellos han estado haciendo trabajo de organización en call centers. Ellos tienen varias como filiales dentro de los sindicatos, sindicatos más pequeños que se filieron a ellos, entre ellos el de las ¿cómo se llama? Flight Attendants, perdón, se me fue la palabra. Sobrecargos. Sobrecargos, estaba buscando una palabra no sexista de las que me quedé antes de irme allá por los ochentas. El sindicato de sobrecargos es parte de ellos, el sindicato de periodistas que es con el que yo colaboro mucho en Estados Unidos es parte de ellos y tienen, no creo que tienen un sector específico, un sindicato de sector, sino que directamente CWA organiza en el sector. Tienen una comunicación muy estrecha con el sindicato de telefonistas aquí en México y una colaboración fluida con ellos. Ahora, te voy a decir una cosa, por ejemplo, hace poquito tuvimos un acercamiento de un trabajador, una trabajadora de un call center y nos pusimos a hacer la investigación. es una empresa de la India que hace unas ganancias de unos cien billones de dólares al año, una empresa dominante en la India con operaciones como en cincuenta y tantos países y con ubicaciones, establecimientos laborales en unos seis o siete entre ellos Estados Unidos y México. Y bueno, sí, o sea, se veía muy bien, querían organizarse, querían hacer un sindicato independiente. El problema es que cuando comenzamos a hacer la investigación corporativa, justamente lo que nos dimos cuenta es de que de toda la masa de dinero que estaban haciendo en Estados Unidos, en todo el mundo, los ingresos por las operaciones en México, donde apenas tenían, tienen tres establecimientos, dos en Guadalajara y uno en la Ciudad de México, era como el punto uno por ciento de sus ganancias globales. ¿No? Entonces, para nosotros, ahí sí yo dije, ¿sabes qué? Es una cosa, la verdad. Asumamos que triunfamos y que logramos que ustedes ganen su sindicato independiente, a la empresa no le cuesta ningún trabajo nada más decir, ah, pues así terminan mis operaciones en México y ya, porque realmente no le impacta el punto uno por ciento de sus ingresos en la operación global. Entonces, yo creo que sí es importante cuando está uno viendo cuál es un blanco potencial de organización, entender las operaciones de la empresa. si es una empresa que es nada más binacional o únicamente en las Américas, pero su mercado fuerte está en México o está en cierto lugar, realmente allí es donde se tiene que comenzar la táctica organizativa, porque ahí sí ya es más difícil para ellos que digan, ah, pues me está yendo muy bien aquí en este lugar, pero como ya se organizaron me voy a ir a otro lado, porque ya implica un impacto económico para ellos mucho más grande que en el caso que te dije hace rato. Entonces, sí es un peligro y la cosa es de que siempre esas son las ventajas que tiene el gran capital que se puede mover libremente por el mundo sin necesidad de visas, no, pero este, bueno, sí, con sus visas especiales, pero es muy importante la investigación estratégica corporativa antes de comenzar un trabajo organizativo con una empresa, porque de esa manera podemos saber cuáles son realmente las perspectivas que tenemos de éxito y que no terminemos perjudicando más que beneficiando a los trabajadores que están trabajando ahí. Creo que hay otras preguntas o comentarios. Sí, yo tengo acá una de cuál sería el mínimo de empleados para poder armar un sindicato. Me parece que depende del tamaño de la empresa, ¿no? Porque hace ratito mencionas que 30%. No, aquí en México son 21, 30% del total de empleados, pero un mínimo de 21 empleados en México. En Estados Unidos creo que es menos. Yo he tenido, yo he visto unidades mucho más pequeñas que eso. Algo que decía Flor en los comentarios acerca de los sindicatos internacionales y la presión, existe un programa este Telefonistas y CWA perdón, me distrajo una ardilla y aparezco el perrito de auto. Telefonistas y CWA son parte de un sindicato global que se llama UNI, UNI Global Union y ellos tienen un sector de tecnología, este no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero los call centers, el trabajo de interpretación y todo eso está bajo esa rama y tienen un programa muy grande a nivel mundial de organización en el que ellos hacen como la parte de acá donde hacen presión a las empresas de manera global y de hecho han logrado avances con ciertos nombres que no ahora sí que no los voy a no los voy a destapar pero han logrado este cómo se llama poner presión justamente desde arriba para estas empresas para reducir su agresividad cuando están los trabajadores organizándose a nivel local pero sí el otro eran son 21 personas en México mínimo para organizar un sindicato o por lo menos debe haber 21 personas en el lugar de trabajo y 30% de ellas ser parte firmar una petición de de querer ser parte de esta de este sindicato ok antes de yo hacer la pregunta que tengo cualquier pregunta que tengan el público por favor mándenmela por chat cualquier duda así les parezca muy chiquito de todas formas sirve para para poder aclarar tema la duda que yo tengo en lo que a ver si llegan otras si ahorita digo ahorita nada más tenemos 26 25 personas en la llamada hagamos de cuenta que los 25 fueran intérpretes que los 25 trabajaran en el mismo call center cuál sería el primer paso para poder empezar a organizarse ok tienes dos vías aquí una es crear tu propio sindicato independiente lo cual les da mucho más autonomía mucho más este cómo se llama capacidad de gobernanza interna pero es más tardado porque hay que ajustarse a los tiempos de la burocracia del de la Secretaría del Trabajo y este y y es un poco también más costoso porque hay que este pagar la verdad no tengo la menor idea exactamente de cuánto cuesta y de cuáles son los tiempos pero hay trámites que hacer que cuestan dinero y que cuestan tiempo ¿no? con la ventaja de que bueno tienen una una asociación independiente autónoma capaz de de hacer sus sus propias decisiones de gobernanza sus propios procesos etcétera la otra vía es afiliarse con un sindicato que puedan ustedes este como se llama sentir la confianza de que de que les va a dejar operar con cierta con cierta autonomía y que realmente va a ser va a responder a las necesidades de de su de su de su sector de su de su y de su empresa en este caso creo que Flor mencionaba el sindicato de telefonistas yo lo que hay hay muchas siempre este como se llama debates de si es un sindicato legítimo independiente yo de lo que he visto que han hecho en ciertos en ciertos lugares me parece que ha sido este bueno hay muchas otras cuestiones de de vida interna de democracia sindical que la verdad sería tonto para mí meterme pero yo creo que desde mi punto de vista es una buena opción obviamente es una opción que ustedes si en este momento esos 25 que están en la misma empresa este decidieran dar ese paso pues sería una discusión interna y ustedes tendrían que decir vamos por esta vía o vamos por esta vía estos son los pros y los contras de esta vía y esos son los pros y los contras de esta vía ¿no? pero sí son esos dos esas dos vías para organizar un sindicato en este sector y en esta empresa si se diera hacer el propio tardarse un poco más de estar un poco más de dinero tener esa autonomía afiliarse a uno ya existente se ahorra uno toda la creación nada más si acaso crear una nueva sección este y y todo va más rápido y por un lado pues es bueno porque es parte de algo más grande que tiene recursos que tiene este quizá está más profesional para ayudar a ciertas cosas y por otro lado bueno se vuelve parte de uno de ese mundo más grande entonces es es cosa de que de que los trabajadores evalúen en cuestión evalúen las opciones ahora sí ya hay un par de preguntas una que efectivamente creo que nos enfocamos mucho en los derechos de asociación y como que dejamos de lado otros derechos de igual de estas personas aquí dice ¿qué puedo hacer si la empresa en la que estoy no me dan mis recibos de nómina desde que empecé no me los han dado y ni siquiera sé si hacen la devolución al SAT y a Linux pues ahora sí que por ley tienen que darnos porque esa es parte de lo que es la ley hay que comenzar por este ¿cómo se llama? exigirlos de manera directa este quizá argumentando incluso que la ley pero si eso no resulta la Secretaría del Trabajo puede intervenir puede meter este una queja ante el ante el Centro de Conciliación y pedir que intervenga este por porque lo están recibiendo este eso no solamente en cuanto a los recibos en cuanto a muchos aspectos de los derechos laborales en el lugar de trabajo hay algo que le llaman algo que tiene México que no tiene Estados Unidos que le llaman la Inspección Laboral la Secretaría del Trabajo a pedido de algún de los empleados puede venir y hacer una especie de auditoría para ver que la empresa esté cumpliendo con con la ley en todos los aspectos y este es uno de ellos bueno justo eso creo que también ayuda un poco a la siguiente pregunta antes déjame apuntar nada más algo más es que además este rollo de que no quieren dar los recibos justamente es por evasión de impuestos y por evasión de cuotas de líneos entonces este cuando cuando se logra hacer esa inspección hay veces que se logra involucrar al SAT e involucrar al seguro social y entonces ya les ya les ahora si que les cae más la una auditoría un poquito más este fuerte no estoy diciendo que esa sea la razón por la que los estén este como se llama reteniendo y no les estén los subversivos pero en muchos ejemplos en que he visto esa es la razón por la que lo hacen y entonces este tienen problemas como con tres dependencias distintas ahora la que era la siguiente pregunta nuestra empresa en México solo es de administración de recurso humano que ni siquiera sabemos bien dónde está su domicilio no están cumpliendo con la norm 37 y su respuesta a ello es que en su salario competitivo ya cubre la normativa a pesar de que no lo han subido en años ¿cómo podríamos como trabajadores presentaron una solicitud de auditoría que creo que sería lo que mencionabas de inspección laboral ya hubo una intención de organizarnos presentando un pliego petitorio y hubo despidos hacia los organizadores la primera parte quizás sería la inspección laboral la segunda quizás sería demandar porque si los despidieron justo coincidiendo con los intentos de organización quiere decir que están negándoles el derecho de libre asociación en cualquier este ¿cómo se llama? en cualquier empresa bajo esta situación que acaba de explicar se da y bueno lo que lo que lo que sigue es demandar pedir la reinstalación etcétera para las empresas que participan en este en el Tratado de Libre Comercio en la cadena es ministros del Tratado de Libre Comercio y que son entran como parte del mecanismo laboral de respuesta rápida ese es el tipo de queja que prospera más rápido que más rápido la revisa el Departamento del Trabajo en Estados Unidos se la manda para secretar el trabajo en México y este se investiga y se le pone una presión a la compañía para para reinstalar este para para resarcir los daños obviamente digo las características de la empresa si eso se da o se diera bueno yo sé que es en el pasado ya pero este habría habría que ver las características de la empresa si es una empresa que hace por ejemplo llamadas de interpretación a Estados Unidos o que participa en ese comercio este bilateral está más susceptible a los mecanismos que existen ahorita para para resolución de de estas demandas porque algo que hay que reconocer es de que aún con la reforma laboral que pasó en el dos mil diecinueve creo que fue diecisiete diecinueve este pues hay nuevas leyes nuevos procedimientos nuevas intenciones con la vieja este burocracia anquilosada que que hace las cosas de una de una manera y que digo pues es es bueno pues no quitar todo y poner algo nuevo ¿no? sino que pero al mismo tiempo alenta mucho las cosas y yo por ejemplo he visto aquí en la ciudad de México este demandas de ese tipo de 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 trabajo tardarse dos o tres veces más de lo establecido en la ley y que terminan teniendo que meter un amparo para que muevan el proceso porque por un lado la carga de trabajo y por otro lado este las burocracias existentes todavía se resisten mucho o hacen las cosas como antes que es lo que no debería de hacer pero este sí o sea de que de que es un de que es un peligro yo no ni aquí ni en Estados Unidos en Estados Unidos yo ni aquí ni en Estados Unidos yo este trataré de decirles que no que no va a pasar nada que pues hay hay casos de represalia esas represalias son ilegales se pueden se pueden meter demandas y buscar resarcir los daños creo que en ello en México la justicia es más lenta excepto por los por aquellas empresas que están dentro del dentro de la cadena de suministros del tratado donde sí hay una vía más rápida en Estados Unidos este cuando hay la ley sí es un poquito más rápida en actuar en cuanto a a ese tipo de situaciones yo he ganado juicios de ese tipo donde corren al activista que está organizando y este y logramos demostrar que fue por represalia por organizarse en un sindicato y hay una hay que lo regresan a trabajar con los sueldos caídos ¿no? pero bueno esas son las las diferencias y en México sí existe es nada más un poco es un tanto más tardado y burocrático excepto para los que están en la cadena de suministros las empresas que participan en la cadena de suministros del tratado bueno nada más para resumir la respuesta a esa pregunta justo el uno sería buscar cómo solicitar la inspección laboral y la otra parte ver si pueden quieren y meter una una demanda en conciliación si es si quieres después de la llamada te puedo mandar información sobre cómo pedir la inspección laboral este por favor para ver si la agregamos en la descripción del video de claro que sí igual me están preguntando que en qué institución se podría meter las solicitudes para la auditoría es justo para igual de esta misma pregunta bueno la pregunta anterior de que no recibe los recibos de nómina también los recibos de nómina son al final comprobantes fiscales entonces si te los emiten apropiadamente también con tu RFC debes de poder consultar en la página del SAR hay un apartado en el que te dice las facturas que has emitido que has recibido y entre las recibidas debe aparecer tu recibo de nómina y por cierto hay empresas que hacen doble facturación este lo que presentan al SAR al seguro etcétera es es una cosa y lo que presentan al empleado es otra y eso también es un problema y también se puede este descubrir a través de ese tipo de inspecciones laborales bueno ahí y ahí no sé la no sé si tú sepas más bien si al meter una solicitud para una inspección laboral se puede hacer de manera anónima si existe bueno ahí ya está otra pregunta resuelta digo yo en lo particular por ejemplo con una empresa ya no me acuerdo no era de no fue cuando estuve trabajando como intérprete pero igual estuve contratado por medio de una consultoría de recursos humanos que para ser sinceros muchas de ellas no son consultorías son simplemente subcontratadoras y nada más estuve un tiempo con ella y salí y no para el siguiente cierre fiscal no me dieron reparto de utilidades que porque según no hubo utilidades yo dije a ver vamos a ver si si metí en donde yo metí la queja fue en la procuraduría de defensa del trabajador profebet ahí cerca del metro san antonio abad por si alguien quiere digo no garantizo yo que sea ahí pero quizás ahí porque igual al final fue un tema de conciliación laboral y me parece que esa era el primer como que la primer parada que yo como trabajador que ya ni siquiera estaba en activo tenía que hacer ahí no sé si por ejemplo para trabajadores en activo sea diferente o si sea en el mismo lugar pero ahí es a donde yo por si alguien le sirve si siempre es una una es una opción o sea de alguna manera la proceder lo que va a hacer en todo caso es canalizar si no es con ellos a donde cuál es la distancia más pertinente algo algo notable es de que con respecto al reparto de utilidades cuando justamente la necesidad de las empresas de tener sindicatos de protección es porque la ley establece que los que reciben la información por ejemplo la carátula fiscal de la empresa para 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 ver los detalles financieros es el sindicato y entonces este por eso les conviene siempre tener un sindicato de protección entonces ya le pueden pasar la carátula fiscal a alguien de su confianza en vez de a los trabajadores cuando no hay sindicato entonces procede como lo como lo que tú dijiste donde cualquier trabajador tiene el derecho de acceder a la información este y entonces pues sería es cosa nada más de saber si hay sindicato este se puede obtener creo que creo que se tiene el derecho no creo se tiene el derecho como trabajador como 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 trabajador cubierto por ese contrato colectivo a la información a que el sindicato muestra la carátula fiscal para para ver este lo que la compañía está diciendo que tuvo de ganancias y o pérdidas y este y bueno en un momento dado con se puede se puede incluso impugnar en lo que la compañía está declarando como como pérdidas que les origen a no tener ganancias entonces este son son procesos un poquito largos y complicados pero pero existe esa posibilidad también bueno me parece que ya no hay ninguna otra pregunta si si háganla en lo que hacemos el cierre para no hacer el cierre de todas formas ya el tiempo ya estamos casi en el borde entonces no sé si tú tengas algún comentario que agregar en general este no pues estoy a su disposición si tienen más preguntas este pueden contactarme directamente haré lo posible si no tengo yo la respuesta de canalizarlos con quien se tenga la respuesta voy a ser honesto mi mayor este experiencia en el en el sindicalismo y en el derecho laboral ha sido en Estados Unidos este soy de México este crecié aquí pero me fui hace tiempo y y pues allá es donde allá es donde me las sé todas ¿no? pero aquí este aquí sí tengo a veces que consultar con compañeros y oye y aquí cómo se hace este proceso ¿no? este pero cualquier pregunta cualquier duda este de cualquier manera como institución como este parte del trabajo que hacemos podemos este ayudarles y y canalizarlos con 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 la la institución o las personas apropiadas ponemos tu contacto en la tu correo de contacto en la descripción del video para quien pueda querer acercarse yo por mi parte quisiera decirles a todos que no no dejen el o sea no dejen este café en este café tómenlo compártanlo con sus compañeros de trabajo úsenlo como el primer escalón para empezar a justo organizarse laboralmente el digo quien me conoce sabe que no desde hace muchos años que no oculto mis intereses porque no es o sea no es este esta organización de izquierda no es como nos la vendieron los medios como nos la vendieron los políticos de derecha durante al menos aquí en México 70 años el que dejemos que los que nuestros jefes sean los primeros en explotarnos abre la puerta a que nos exploten en todos lados a que nos explote tal empresa poniendo el precio que se le antoja en el producto que vende vendiendo un producto aparte que no es o sea no solo que sea que no sea necesario sino que hasta puede ser dañino en arbolando el estandarte de que eso es libertad cuando al final es un daño para todos y si estoy haciendo propaganda política disculpenme lo trataré de hacer breve pero o sea necesitamos lo que nos va a rescatar al final es por un lado la conciencia de clase que es lo que nos permite como igual ahorita Luis nos comentó lo que nos permite empezar a construir lo que nos permite empezar a trabajar uno al lado del otro y también dejar como ha defendido la administradora del foro siempre golpear hacia arriba no golpear hacia los lados y mucho menos golpear hacia abajo la conciencia de clase es lo primero que nos permite esto y lo que nos permite llevar esta conciencia a la acción es justo la acción política ciudadana que incluye la organización sindical incluye la denunciar a una empresa por malas prácticas el apoyar a tus compañeros a que puedan acompañarlos incluso a que puedan ellos hacer valer sus derechos todo esto es lo que necesitamos para para poder avanzar justo ahorita nos acaba de caer una pregunta de alguna literatura para prepararse en temas de conciencia de clase para ser un poco más contemporáneos porque porque es lo más útil porque de decir pues yo les digo lean el manifiesto lean el capital y si sirve pero también son textos de hace más de un siglo que aunque tengan cosas reales como que también les falta un poquito de actualización para que yo pueda recomendar ahorita por ejemplo sería un libro que se llama porque las mujeres tienen mejor sexo bajo el socialismo y otras razones para apoyar la independencia económica de la mujer es un libro que toma la perspectiva tanto socialista como feminista de por qué o sea de cómo el capitalismo y cómo el subyugarnos a él nos afecta en todas las esferas incluso en el sexo pero también en cómo nos relacionamos tanto con amistades como con pareja como con familia cuando el cuando el el mundo nos dice que lo primero que necesitamos es tener dinero entonces este libro deconstruye esa idea de no el dinero no es lo máximo y aquí tengo la evidencia de tales personas a las que se les preguntó en tal país de tal cosa que demostraron que estaban que tenían una sensación de bienestar mayor dentro de las sociedades socialistas y comunistas aún con tal 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 error que podía haber o sea no es nada más el comunismo es la solución a todos sino todo esto eso es lo que yo podría sugerir no sé si Luis nos pueda sugerir también algo de literatura para esto yo en cuanto a a la parte ideológica yo creo que te lo dejo a ti yo soy menos bueno tengo menos conocimientos de literatura contemporánea soy marxista de los ochentas pero sí hay un libro muy bueno sobre cómo organizarse que trasciende el contexto de que si es en Estados Unidos o en México y es sobre todo de cómo crear esas conexiones con conciencia de clase entre sus propios compañeros de trabajo cómo tener conversaciones cómo crear una un proceso organizativo a largo plazo que siempre mantenga esa democracia participativa con conciencia del trabajador acaba apenas de salir hay un grupo en Estados Unidos que es la izquierda sindicalista que se llama Labor Notes que tu conferencia viene ahora en abril en Chicago hacen una conferencia cada año y ellos ahí participa CWA participa incluso a veces van telefonistas van a ir de algunos sindicalistas independientes de México este y dentro de este contexto acaban de publicar no es de ellos de este grupo pero acaban de publicar un libro sobre cómo organizarse cuál es el cómo tener esas conversaciones este es que yo creo que es muy bueno sobre todo bueno acaba de salir en inglés obviamente pero pues como estoy entre puros intérpretes imagino que no hay problema este ahorita que que terminemos mando la liga de ese libro creo que que vale la pena este su como darme una revisadita este para más o menos entender cómo es de que tratamos de de organizarnos con con un con ese con ese motivo ¿no? con esa con una conciencia de clase y antes de darle la palabra a Flor con lo que estás diciendo justamente si es importante como lo mencionas el cómo construir porque también mucha de la gente no tiene tiempo para ponerse a leer un libro entonces el que sí lo leyó que ayude a cómo hacer esa parte y ahora sí Flor y hablando del tema psicológico que lo mencionaron mucho realmente la barrera no es tanto laboral sino más bien cómo lidiamos con el miedo a la represaria a esta educación que nos dieron a ser muy agachados muy sometidos como mexicanos Mao es psicólogo también puede dar esa perspectiva pero justo les quería comentar que tenemos ahorita una colaboración en varios proyectos con la Fundación Italia Moraita entonces para intérpretes de call centers ofrecieron que van a dar un taller para manejo de trauma vicario para los intérpretes de call center porque finalmente les toca estar atendiendo el 911 y que ya le dispararon a alguien y que una persona le admitió una cirugía el nivel de exposición a trauma vicario que tienen es impresionante entonces en este esfuerzo que estamos haciendo desde el foro para intérpretes el café la Fundación Italia Moraita de decir los colegas que hacen interpretaciones de call center son intérpretes y los queremos traer a nuestros círculos se va a ofrecer gratuitamente ese taller para manejo de trauma vicario para intérpretes de call center no tenemos toda la fecha y estaba aquí Lucía en la llamada pero se tuvo que ir pero bueno cuando tengamos más datos se los hacemos llevar vale la pena que ustedes aprovechen esa oportunidad para que vayamos que la conversación no se quede aquí sino que demos más herramientas para que la organización no cueste tanto trabajo cada quien desde su trinchera ofreciendo pues lo que pueda Luis y Mau los dos muchísimas gracias estuvo súper interesante la plática y me quedo con más lamentablemente con más preguntas ¿y ahora qué hacemos? porque evidentemente no es un camino fácil y pues tampoco nos toca a los intérpretes de conferencias decir mucho del tema más que decir los vemos sabemos que está esta situación y para los colegas de intérpretes de conferencias la invitación es que no no seamos insensibles porque si creen que es otro tipo de interpretación otros públicos no es cierto los intérpretes de call center ya se están llevando muchos también en los eventos que nosotros hacemos y nos estamos dando no nos queremos dar cuenta de eso entonces si no es por solidaridad gremial por autointerés tenemos que interesarnos en el tema y bajarle al clasismo a la segregación y tratar de pues todos somos intérpretes siempre en crecimiento no hay un intérprete perfecto y vamos a seguirnos apoyando muchísimas gracias Luis que buena plática seguiremos en contacto ya tenemos tenemos varias preguntas también que se pueden hacer para las empresas de subtitulaje o para doblaje o la gente que está en empresa que a lo mejor tiene un camino al sindicalismo más fácil que los que somos independientes pero pues te estaremos dando más lata a futuro Luis claro que sí muchas gracias por la invitación y mira por ejemplo hay un trabajo que se está haciendo con los repartidores de aplicación que también están muy esparcidos pero eso no ha sido impedimento para que se junten y vean por sus intereses como grupo y yo creo que aún en la situación con los intérpretes que a veces son más freelancers también hay una manera como de crear esta cohesión y tener algo que establezca estándares más altos para la industria esa es la idea que tenemos que juntarnos para subir el estándar no para meterle el pie a lo que están haciendo los demás y bajar el estándar la exigencia y las condiciones laborales y paga para todos porque ahí sí que nos meteríamos en un problema muy grande y una contradicción digamos gremial muy importante si no pudiéramos reconocer lo que dijo Mauricio punch upwards not sideways muchísimas gracias Luis muchas gracias Mauricio ya no les quitamos más de su tiempo de sábado y bueno seguir esta conversación termina aquí sigue el taller de trauma vicario con la Fundación Italia Moraita y ya después ustedes intérpretes de Core Center contáctenos y díganos sus necesidades y lo que podamos hacer por ustedes pláticas talleres invitamos a alguien más pues lo hacemos ustedes tienen la plataforma el foro por intérpretes y doctores para organizarse si quieren si quieren les ayudamos a hacer la forma anónima o no para investigar quiénes trabajan para tal empresa todo lo que ustedes necesiten pues ahí estamos para servirles muchísimas gracias gracias hasta luego bonito día gracias Mauricio Robles te rufaste gracias muchas gracias 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 Gracias.